Adelante, por favor. Buenos días, compañeras y compañeros. Desde Movimiento Ciudadano, nos parece muy lamentable que una vez más en esta Cámara de Diputados se desconozcan los acuerdos y se interrumpan los procedimientos para privilegiar el mayoriteo. Más aún tratándose de un asunto tan trascendente para el desarrollo de nuestro país, como es el sector de Ciencia y Tecnología. Quiero hacer una narrativa cronológica. El día de hoy, en la Comisión de Educación, votamos por unanimidad el asunto de los pueblos indígenas, donde se cumplieron los acuerdos, donde hubo un diálogo y una posición de la Comisión de Educación, que más tarde se convirtió en algo que desconocí y se convirtió en un galimatías. Resulta avergonzoso que nos hayamos comprometido a realizar un proceso de dictaminación, incluyendo siete foros, de parlamento abierto a la participación de todas las voces interesadas, así como un proceso de análisis en coordinación con el Observatorio de Transparencia Legislativa de la UNAM. Y ese compromiso esté quedando reducido a lo que es más cercano a una simulación, a una imposición que implican estas acciones desde el grupo mayoritario. Y es que durante los dos foros que sí se realizaron, se expresaron comentarios y aportaciones encaminadas a solventar numerosas deficiencias que se advierten en el proyecto de la Ley del Ejecutivo. Por ejemplo, generar la certeza en torno a un financiamiento científico, la no discriminación entre los sectores que integran este ámbito, la necesaria autonomía de los centros públicos de investigación, la correcta distribución de competencias, que sea transversal y la integración y participación de las entidades federativas y los sectores empresarial, académico y gubernamental. Pero a pesar de la gran disposición de la comunidad científica para aportar sus conocimientos y experiencia en favor de un mejor resultado, el contenido de lo que hoy aquí se vota, hoy es sometido a nuestra consideración, no toma en cuenta preocupaciones y propuestas formuladas ni por las personas participantes en los foros, ni por las organizaciones de la sociedad civil organizada que han expresado públicamente su opinión, ni por quienes integramos las comisiones unidas donde no fue tomada en cuenta nuestra aportación. Es evidente que al revisar el comparativo entre la iniciativa del Ejecutivo y el texto propuesto para el dictamen, se hicieron modificaciones en la redacción original y que tampoco se tomaron en cuenta las demás iniciativas existentes en la materia, situación que también era parte del acuerdo que hoy se desconoce y se faltó a la palabra. Siempre lo comento en las comisiones en las que soy integrante, hay temas en donde no deben existir colores, solo se debe privilegiar el interés de la ciudadanía y del país y ese precisamente es el desarrollo científico. No se puede estar sujeto a este pensamiento a ideologías de partidos. Estamos viviendo una época de avances tecnológicos que suceden más rápido de lo que las sociedades logran adecuarse a las realidades e incluso de los gobiernos que logran regularlas. En este contexto, resulta indispensable que nuestro país cuente con la legislación pertinente y funcional y que incentiva el desarrollo, no que lo limite y lo obstaculice. Compañeras y compañeros, tenemos que respetar el debido proceso y no faltar a la palabra. Yo hago un atento llamado para que este posicionamiento que hoy tenemos sea escuchado en la comunidad científica. Es cuanto.